La Red Nacional de Animación Partiendo un poco como del propósito final de la red sería tener la información de la gente que en Colombia está haciendo animación o está interesada en animación en diferentes medidas y tener la posibilidad de contactar a esas personas en el caso de que se necesite para cualquier razón entonces es como el objetivo final, grande ¿Qué vimos? Voy a hacer como un resumen de lo que vimos un poco, espero no confundirme mucho porque lo que encontramos un poco es que hay cosas que se relacionan como que todo se relaciona con todo entonces es un poco así como que en el primer nivel de participación tenemos como de acá para arriba lo que ya se ha hecho y de acá para abajo lo que se nos ocurre que podemos hacer de ahora en adelante entonces ¿Qué se ha hecho? Los cafés animados, los workshops que deberían llamarse de otra forma que eran como reuniones de trabajo y de presentación de la asociación eventos varios que son charlas, conferencias, muestras las actividades del Día Internacional de la Animación que ya llevan años haciéndose y así fue en festivales que es una cosa que se interrelaciona ya en años haciéndose En cuanto a espacios virtuales, se tiene ya el Facebook de CIFAR que tiene bastantes contactos tenemos ya bases de datos de gente de otras ciudades y están unos primeros, no, están las CIFAS regionales algunas con más nivel de desarrollo y avance de actividades que otras pero pues ya hay una primera parte en estas cosas regionales ¿Qué es lo que nos ocurre para seguir generando valor social? Hay una idea de hacer como unos picnics animados Habría que hacer un diagnóstico en este punto de quienes están como lo que ya sabemos en este momento de quienes están haciendo animación de los datos Bueno, eso Vimos que los festivales son como una cosa súper clave en este proceso porque funciona de muchas maneras Para algunas personas es como el primer acercamiento tanto a CIFAR como a la animación entonces es una cosa que está en primer nivel En muchos otros casos es una cosa ya de segundo nivel ya de compartir, de un nivel de confianza mayor de hacer actividades ya concretas, conjuntas Entonces tenemos en festivales tenemos como las cosas de muestra que son primer acercamiento las charlas, conferencias que son ya un poco para gente que está más interesada como un nivel de interés mayor y los talleres que hemos hecho en otros lugares que como que generan un nivel de confianza mayor con organizaciones y con gente que está en otros lugares haciendo cosas en relación con la animación También se han hecho muestras internacionales de CIFAR en otros países pues de cosas colombianas en otros países y es una cosa que también vemos que se ha aprovechado poco como que hay contactos hay gente que ya nos conoce en otras partes y no lo hemos aprovechado lo suficiente Bueno En cuanto a otras cosas de este segundo nivel que se nos ocurre hacer a futuro sería identificar líderes fuera de Bogotá para contactarlos y que sean como las cabezas de una red descentralizada aprovechar mucho más el uso de las redes sociales para generar más cosas y para proponer actividades para hacer se nos ocurre también como pensar en actividades tipo que se puedan hacer en cualquier lugar y que tengan algún resultado así sea sencillo o pequeño y que se pueda compartir tipo los drink and throw que es sentarse a beber y limpar y hay un resultado relajado y sencillo al respecto pero que se puede mostrar es como una actividad social que tiene resultado digamos que eso es como una cosa que se puede explotar mucho y que si son como eso actividad tipo que se puede replicar en otros lugares hay resultados para compartir y su fortaleza cosas como en este segundo punto bueno, un poco pensando en productos el gran producto final pues sería esta base de datos directorio donde estaría la información de todo el mundo que es un poco el resultado de este primer diagnóstico como que aquí está la línea que lo relaciona y como que atraviesa un poco todo como resultado también tendrían que estar muy fortalecidas las regionales asifas que en este momento no lo están existen pero pues no o en realidad no sabemos puede que sí y ni siquiera lo sabemos entonces es como esto el contacto de la red colombiana con otros países que también es eso como si tenemos nosotros la información podemos difundirla a alguien más si no la tenemos pues tampoco nosotros pues nadie más a fuera tampoco y una cosa también que atraviesa todo el proceso son las cosas virtuales entonces está como en este punto tenemos el Facebook y algunos contactos y alguna base de datos pero la idea es que como resultado tengamos una cosa de website, de blog, Facebook, medio todo que funcione muy bien y que realmente sea el centro de contacto y el centro de post ahí por ejemplo surgió la idea de hacer conferencias en streaming entre los regionales asifas o entre las cabezas de redes en diferentes lugares para estar en contacto y usar como esa plataforma todo en el mundo virtual para hacer cosas bueno digamos que analizando un poco todo esto pensaba yo que hay como tres líneas de como de acción que atraviesa todo también entonces una es como la de información y contacto que es a la final el gran objetivo de este proyecto bueno esa es una cosa la otra sería como la difusión de la animación colombiana ¿ya se corten? 30 segundos la difusión de la animación colombiana que inicialmente no lo pensamos o yo por lo menos no lo vi como relacionado con el proyecto pero sí porque mientras más gente conozca la animación y sepa que estamos aquí va a querer estar en la red no va a saber que existe la red y otra es como una línea que va más allá de la información y contacto y que genera actividades para participar como en cosas concretas esas son como unas conclusiones generales de la cosa las personas las personas así Gracias.